Hoy te traigo el mejor análisis, review y las mejores teorías del capítulo 1100 de One Piece. Y es que este capítulo ha sido brutal a la par que también muy triste. Empezamos. Empezamos el capítulo y vemos directamente que Kizaru ha llegado a la isla de Egghead justo al anterior laboratorio. Es decir, la misma isla pero instalaciones un poco más antiguas. Vemos que está hablando con Vegapunk y le dice que siempre ha venido por un asunto de trabajo, que nada más. Pero que tiene que decir que ese lugar pues es espantosamente frío y que no es nada comparado con Poon Hazard. Y que bueno, eso es ciertamente interesante también. Vemos como se presenta, Almirante de la Marina, Kizaru Borsalino y tal y tal y tal. Y que bueno, que dice que Vegapunk se ha tomado mucho tiempo en hacer muchos inventos, en planificar muchas cosas. Pero que ni siquiera se ha tomado el tiempo pues de revisar cada rincón de ese gran complejo. Dicho esto pues por los Denden Mushis que parecía que tenía instalados el mismo Gorose para estudiar las conversaciones de este mismo señor Vegapunk. Y es que vemos que Kizaru le dice que negociar secretamente con piratas es uno de los peores crímenes contra el gobierno. Y dice Vegapunk que justamente es eso lo que ha hecho. A lo cual esto es bastante interesante porque bueno, vemos que todo va a tomar muchísimo más sentido ahora. Y es que dice Vegapunk que lo siente pero que así es como él hace su trabajo. Y vemos como están hablando Vegapunk y el mismo Saturno a través del Denden Mushi. Y vemos que el mismo Saturno dice que entiende que su situación puede pues no ser muy relevante para él. Pero a pesar de que Kuma tenga el cuerpo perfecto para los soldados clonen. No pueden ignorar que él es un pirata famoso con una recompensa de 296 millones de berries. Y que sería una total vergüenza para la marina si en sus tropas hay un soldado que digamos que tiene la cara así. Ya que bueno, al fin y al cabo sigue siendo un pirata. Y que esto pues para ellos es ciertamente un problema. Por eso además Saturno le dice que si desea continuar tendrá que ser bajo las indicaciones y condiciones del mismo gobierno mundial. Que al fin y al cabo también quiere bueno de alguna manera financiar todo lo que viene siendo la operación. Y dice que al ser un pirata tendrá que volverse parte del sistema de Loukashi Shibukai. De esta manera pues obviamente no renuncia a la condición de pirata porque lo sigue siendo. No se limpia el nombre porque como digo viene siendo un pirata anteriormente pero es un afiliado al gobierno mundial. Cosa que bueno, como condición pues tiene bastante lógica por parte del gobierno mundial aún sabiendo las oscuras intenciones que tenía Saturno. Vemos que dicen también que hace unos días había un novato llamado Ace que rechazó la invitación para ser parte de los Shichibukai. Así que también están buscando a alguien que ocupe ese puesto. La historia hubiera sido ligeramente diferente si Ace hubiera sido Shichibukai eh. Aunque creo que lo hubieran acabado capturando igual probablemente. Pero bueno, dicen que como pueden ver el mundo de los piratas está complicándose cada vez más. Y esto en el presente se ve perfectamente. Y dicen que también el tener el título del Shichibukai será muy beneficioso para él. Porque obviamente claro, si se está complicando el mundo de los piratas y cada vez hay gente más poderosa. El estar aliado a los Shichibukai pues también te da como una cosa extra. Y también no viene la marina a buscarte y tal y no sé qué. Y te libras de una parte importante de enemigos. Vemos también que dan la segunda condición y es que dicen que Kuma tendrá que convertirse en un arma humana que serviría a la marina. Cosa que más adelante vimos. Entonces Kuma dice que se está diciendo que también tiene que modificar su cuerpo. A lo cual dice el mismo Saturno que sí. Que si al título de Shichibukai le suman las nuevas habilidades. Que sin duda será la pesadilla de todos los piratas. Que es justamente lo que quiere conseguir el gobierno mundial con esto. También vemos como Kizaru añade que bueno, que de esa forma aunque no actúe directamente junto con la marina. Pues obviamente será de mucha ayuda. Y vemos que también le grita el mismo Vegapunk que no se meta en medio de toda la conversación. Pero sigue hablando Saturno y dice que precisamente por eso. Y que sin embargo están muy informados acerca de todos los crímenes que bueno, digamos que ha cometido gracias al estar junto al ejército revolucionario. Y que por eso y porque no les gustaría que de pronto usara ese poder para que le brindaran contra el gobierno mundial. Pues han preparado la condición número 3. Que es que tendrá que renunciar a toda su conciencia y toda su humanidad. Que es justamente lo que vemos más adelante con Kuma. Y sobre todo pues lo que marca mucho este personaje. Que es un personaje que a pesar de todo el pasado que nos han dado. A día de hoy es nada más que un cascarón vacío. Y que ha renunciado completamente a su humanidad. Y es que claro, esto de parte del Gorose y de parte del gobierno mundial tiene mucha lógica. Porque ellos están creando un arma muy poderosa que era Kuma. Y diciendo que claro, si estuvo aliado al ejército revolucionario. Al ser directamente unos enemigos que son completamente el enemigo más grande que tiene el gobierno mundial. Pues obviamente es un problema para ellos si este arma que ellos mismos crean se les vuelve en contra. Por lo cual dicen que tendría que renunciar a su conciencia y su humanidad. Y esto ahora ya empieza el capítulo a volverse loco. Vemos que Vegapunk se enfada muchísimo. Me ha gustado mucho esta parte de Vegapunk. Porque ya sabéis que es un personaje que creo que ha vendido mucho humo en cuanto a los inventos, las creaciones y tal. Creo que no ha acabado de estar un poco a la altura. Pero me ha gustado mucho el carácter que demuestra aquí. Ya que vemos que se enfada muchísimo, grita y dice que se espera un momento. Y le dice que eso que está pidiendo es lo mismo que pedirle a alguien que entregue su vida. Y que si acaso está tomando acciones solo porque los otros Shichibukai no siguen las órdenes al pie de la letra. Como pinchándole, como diciendo. Claro, como los otros no te hacen caso, como tú dices, quieres crear uno personal para ti. Y vemos que Vegapunk dice que si a un humano modificado o cíborg se le quita su voluntad, solamente será un robot. Y que de verdad piensa que puede pedirle que mate a alguien. O sea, me gusta mucho el carácter de como Vegapunk se enfada, se indigna y dice. De verdad me estás pidiendo que tenga que matar a alguien. O sea, como negándose a hacerlo. Pero vemos que Saturno, digamos, desde su posición de Dios, responde y dice que no está en posición de negociar. Que no es nada más que un científico militar que trabaja para él. Y a fin de cuentas, pues es así. A fin de cuentas no queda otra que decir eso. Que Vegapunk es una persona que está trabajando para el gobierno mundial. Y que a pesar de que tenga ciertos ideales, no le queda otra que seguir órdenes. Esto me parece muy bueno y me gusta mucho como lo dice y sobre todo como continúa. Vemos que Saturno sigue metido en, digamos, sus condiciones. Y dice que esas tres condiciones tienen que ser cumplidas si quiere salvar la vida de la hija de ese criminal que es Kuma. Y que si no pueden darle su palabra, no permitirán que gasten una gran cantidad de dinero en una cirugía. Que solo salvará a una pequeña niña. Cosa que ya se nos comentó. Que la operación era muy cara y que Vegapunk, pues digamos, si podía investigar un poco sobre el cuerpo de Kuma. Y ayudar a creer los pacifistas, pues que de esta manera, pues se lo perdonaba. Y en esta escena vemos a Kuma con la mano en la cara, llorando y como muy triste. Pero es que esto de verdad me parece uno de los mejores momentos de One Piece por lo que viene. Pero vemos que el mismo Vegapunk sigue estando muy enfadado y dice que sería cometer un asesinato. Y que ni siquiera puedo imaginar lo inhumano que sería esa operación. Y es que esto no hace más que sumar peso a las cosas que están ocurriendo nuevamente. Demostrando que Oda con los flashbacks se desarrolla de una manera que es inhumana. Y que parece él el cíbor justamente, o sea, me parece increíble. Pero vemos que Kuma responde a Vegapunk y le dice, Vegapunk, ¿y si fuera yo el que te lo pidiera? Y dice que todo este tiempo ha vivido lleno de preocupación pensando que tal vez salvar a Bonnie, tal vez salvar a su hija, era imposible. Y cuando vemos que Kuma tenía la mano en la cara por estar llorando, no era nada más que lágrimas de felicidad. Porque dice que por eso, si la enfermedad supone y puede ser curada, aceptará agradecidamente cualquier destino que le deparen. Y es que esto es brutal. Esto es brutal, no solo por la cara de Kuma, sino por la escena de que se estaba poniendo en la cara la mano. Que tú pensabas que estaba llorando de tristeza o de pensar que esto no podría ser posible. No, él lo acepta y se siente agradecido como diciendo, bueno, me da igual lo que me pase, ella va a estar bien, ¿no? O sea, es que de verdad, sí, oficialmente Kuma es el mejor padre de One Piece, destronando incluso a Shirohige, a Kiros. Y lo siento mucho, pero sí, ahora Kuma está ahí en el puesto número uno, ahora el puesto número dos, número tres, que se lo pelee quien sea. Pero el puesto número uno es este señor, que es una locura. Y esto me ha gustado mucho porque vemos a Vegapunk que dice como Kuma, o sea, lo vemos como llorando, como sintiéndose mal por él, viendo a Kuma en este estado, ¿no? Como diciendo, de verdad vas a entregar tu humanidad simplemente por salvar la vida de tu hija, que obviamente es una cosa muy grande, pero es que lo que va a hacer Kuma también lo es. Y de hecho el mismo Kizaru como que se aguanta el sombrero, se lo inclina un poco, como para ocultar un poco su rostro. Me da la sensación, como le vemos las típicas gotas en la cara como de sorpresa, o como diciendo, hostia, de verdad está haciendo esto. O sea, un personaje como Kizaru, que no estamos hablando de Aokiji, que es un personaje que puede mostrar más emociones. Kizaru es literalmente como un robot prácticamente, le dicen, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto, y lo hace y tal. Pero aquí le vemos como, hostia, como sorprendido y como reaccionando ante estas cosas que me sorprende mucho. Luego ya vemos al de Muchi de Saturno, que le vemos los ojos y tampoco hay mucha reacción. Y vemos a Sentomaru que está persiguiendo a Boney, la cual está pues muy feliz, corriendo por Eket y tal, y no sé qué. Y pues esto, jugando ahí a pillarla. Y vemos que está hablando el mismo Saturno, a través de lo que viene siendo justamente el de Enemushi. Y dice, Vegapan, ¿cuándo te tomaría completar las modificaciones de Kuma y curar la enfermedad de su hija? A lo cual, Vegapan responde que ella tendría que someterse a cirugías durante más o menos medio año. Y que después necesitaría otro año más para que pueda recuperarse por completo. Es decir, que más o menos estaría curada de la enfermedad de las escamas Zafiro en un año y medio. Y que, por otro lado, le tomará alrededor de dos años modificar completamente a Kuma. Esto explica también el cierto tiempo y la cierta personalidad de Kuma que vemos evolucionando. Por ejemplo, cuando lo vemos en Thriller Bark o cuando lo vemos en Marineford. Que ahí ya está completamente, digamos, controlado. Y sobre todo ya cuando pasa todo lo que viene siendo el Timeskip. Que ya lo vemos que literalmente es un esclavo al 100%. Y pues no sé qué pasará ahora con Kuma, pero creo que va a ser como mínimo interesante. Pero vemos que Kuma sigue llorando y diciendo, gracias al cielo, Bonnie al fin estará curada para su cumpleaños número 10. Que era la promesa que le había hecho. O sea, no, de verdad, esto es una locura. O sea, sigue hablando Saturno y dice que a partir de ahora su hija será su rehén. Ya que cuando esté sana es muy probable que él rompa el trato. Y es que esto, claro, por parte de Saturno debe decir. Claro, cuando tu hija esté curada vas a querer liberar el trato y tal y no sé qué. Y Kuma se sorprende y dice que él no piensa huir. Pero Saturno sigue hablando y dice que solo toma sus precauciones. Que así, bueno, después de las cirugías ella estará bajo la custodia del gobierno mundial. Una vez que él haya perdido por completo la humanidad, ella volverá a tener la libertad. Es decir, mientras Kuma, digamos, sigue siendo Kuma, pues ella tendrá que, digamos, estar de alguna manera completamente encerrada y controlada por el gobierno mundial. Pero cuando él ya sea un robot y que haya perdido completamente la humanidad y que simplemente sea un arma humana, pues ella será libre. Y esto, bueno, es interesante porque Vegapunk vuelve a enfadarse. Y es que de verdad me gusta mucho esta parte de Vegapunk enfadándose, mostrando carácter y poniendo huevos. Esto quiero verlo más. En el presente quiero verlo. Quiero ver un Vegapunk con ciertos ideales muy serios, tal, no sé qué. Y esto me gusta. Quiero ver a un hombre que realmente represente valores cercanos a los de Dragon. Y quiero ver a una buena persona. Que sí que es cierto que hemos visto cosas en el presente, pero no a este punto de enfadarse. Y me gusta bastante. Y vemos que se enfada tanto Vegapunk que dice, eso quiere decir que Kuma nunca podrá ver a Bona y Sana. Y es que, es que verdad, que no podrá verla Sana. Porque, claro, él simplemente será, pues eso, un arma humana. Entonces ya vemos directamente a Saturno, que sí, está hablando por el de Mushi, pero ya lo vemos físicamente. Y dice que precisamente por lo que a partir de ahora, Kuma solo tendrá que preocuparse en sus cirugías de modificación de cuerpo. Y trabajar como un pirata reformado a Shichibukai que protege los mares. Después de que las cirugías de la niña hayan terminado, cualquier contacto entre ambos quedará totalmente prohibido. Si Kuma no obedece o trata de escaparse, ella será convertida en una esclava. Es decir, que cuando hayan completado todas las operaciones, él no podrá tener ningún contacto con Bonnie. Porque si lo tiene, ella será una esclava. Esto explica muchas de las cosas de por qué capturaban a Bonnie, por qué tenían controlada a Bonnie, por qué querían controlarla y se escapaba, por qué ya no les hace falta. Es que encaja muchísimo, encaja muchísimo. Y esto, al fin y al cabo, no es nada más que algo que ya comenté en alguna teoría en el canal, cuando empezamos a ver información de esto. Por lo cual, otra cosa que hemos podido acertar en el canal, lo cual me pone bastante feliz, me pone triste por Kuma, pero bueno, la realidad es esta. Y vemos que Kuma dice que está bien, que no se acercara a ella, pero que antes tiene una petición. Y que por nada del mundo quiere que Bonnie se entere acerca de su enfermedad o de que es una rehén. Y esto, pues no deja nada más que en mejor lugar a Kuma, porque no quiere que ella sepa nada de la enfermedad, no quiere que sepa que es una rehén, quiere que ella viva un poco la ignorancia, pero para ser feliz. Y es que esto me gusta bastante. Y es que dice que por eso no quiere que deje que Bonnie, después de sus cirugías, viva encerrada en una lúgubre instalación del gobierno. O sea, que él quiere que ella se recupere la iglesia del reino Sorbet, donde creció. Y es que esto, bueno, pues mola bastante, porque digamos que sigue buscando ahí el vacío legal para que ella esté lo mejor posible. Y nuevamente vemos a Kizaru con, digamos, ocultando un poco su rostro con el sombrero, como reflexivo. Me gusta también esto, o sea, son tonterías de paneles, pero que me gusta verlo porque humanizan un poco a los personajes. Y dice que, claro, que si hace eso, pues promete que no volverá a verla nunca más y que seguirá todas las órdenes sin cuestionamientos. Es decir, él le da igual si no ve a Bonnie, lo único que quiere es que Bonnie esté feliz. Y esto es lo más importante de todo. Y esto de verdad me gusta mucho. A lo cual, bueno, pues vemos que Saturno como que lo piensa un poco, pero dice, hecho. Y luego continúa diciendo que de cualquier forma el lugar es lo de menos, siempre y cuando esté bajo su custodia. Los próximos dos años serán muy interesantes. Y vaya, si lo fueron. Vemos que llega Bonnie, justamente donde está Kuma, y todo esto dentro del mismo laboratorio de Eskid. Recordemos que estaba correteando por allí. Y dice, Bonnie, te quedarás aquí durante medio año, más o menos. A lo cual Bonnie se sorprende y dice, ¿Eh? Pero tú estarás conmigo, ¿verdad, papá? A lo cual Kuma dice que claro que sí, que a decir verdad descubrieron que él también tiene una pequeña enfermedad y tiene que hacerse unas pruebas. Y ella se pone muy feliz diciendo que bien, que estarán juntos, tal. Le presenta a Sentobaru llamándolo tipejo. Y vemos que él empieza a hablar del lugar. Dice, este sitio está lleno de habitaciones sin ventanas. Y dice, bueno, sí, pero seguramente son lugares llenos de artefactos peligrosos. Así que también, pues digamos, ten un poco de cuidado. Esto explica un poco por qué Bonnie conocía cosas de Eskid y tal. Y es que todas las cosas que veías ahí, diálogos raros que no te acababan de cuadrar, tal. Todo tiene muchísimo sentido y me gusta mucho como lo está haciendo Oda. De verdad, me encanta mucho. Y ahora viene una parte de Vegapunk que de verdad me ha vuelto a gustar bastante. Y es que de verdad creo que Oda está trabajando bien el personaje de Vegapunk. Lo poco que lo hemos visto en este capítulo y tal. Pero me parece interesante. Y es que lo vemos que está ahí como trabajando como un loco, escribiendo y tal. Y no sé qué. Diciendo cosas como, crearé un arma de combate, de ensueños, escribiré todo lo que pienso en mi cabeza. Y luego dice, la mierda, las ideas no dejan de venirme. Necesito que alguien también coma por mí y vaya al baño. Y va, acabo de tener otra idea brillante. Pero estoy tan ocupado que podría volverme loco. Y dice, incluso tomaría prestada la mano de un gato. Que es justamente algo que vimos en el capítulo 1062. Que directamente habla de por qué creó a las personas que tiene, digamos, como parte de su personalidad. Y por qué creó a los otros Vegapunks. Que esto es una especie de proverbio japonés. Que quiere decir, pues esto, que tomaría ayuda de prácticamente quien fuera. Y luego dice, si tan solo hubieran, bueno, 5 más como yo. Y lo deja caer. Pero todo esto involucra toda la creación de los otros Vegapunks en un futuro. Y mola porque aquí ya te explica un poco por qué los creó y tal. Que no era necesario porque tú te hacías una idea. Pero está bien que lo aclare. Está bien que te ponga nada. Tres viñetas de mierda. Ahí, pum, 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 pum. Muy juntas al lado de, abajo de la página. Pum, ya está. Y tú entiendes por qué todo lo de Vegapunk. Y te lo soluciona. Y es que creo que esto está muy bien. Creo que Oda aquí lo ha trabajado muy bien. Y de verdad, cuando Oda lo hace bien, yo, me encanta y creo que es un genio. Vemos cómo están trabajando en el cuerpo de Kuma. Están trabajando en Pony para la enfermedad. Vemos que van pasando el tiempo. Dibuja ahí, digamos. Esto es importante porque hace como un dibujo de Kuma y que pone Papi. Y vemos ahí el dibujo de Kuma ahí un poco hecho, bueno, pues por una niña de 12 años, ¿no? Bueno, aquí no... Aquí tenía menos de 12. Aquí tenía menos de 12, creo. Bueno, lo vemos ahí dibujando tal, no sé qué, no sé cuántos. Pasa el tiempo y vemos cómo están construyendo más cosas de Eket y que están mejorando el laboratorio, digamos, para crear lo que es ahora. Los vemos a todos comiendo, celebrando y tal. Y quizá incluso está con ellos también, con Sentomaru y todos estos. Y están incluso bailando y celebrando todos con la posición de Nika. Todos con la posición de Nika, de verdad. Yo, esto, esto va a ser importante de alguna manera o algo así. Pero Oda, de verdad, muy bien. Vemos que pasa medio año, vemos que dice Vegapunk a Bonnie que su progreso es muy positivo y que dentro de un año estará completamente curada. Kuma le da las gracias a Vegapunk y Bonnie dice que gracias, que si puede venir a visitarla cuando esté curada. Y Vegapunk dice que por supuesto. Entonces pasamos directamente al reino de Sorbet, donde se tendría que quedar Bonnie. Y vemos que llegan allí, dicen que ha pasado mucho tiempo, que se preguntan si ya pueden vivir allí de nuevo. Y dice Bonnie que, claro, que en un año ella ya estará completamente curada y podrá ir a donde quiera. Todo el mundo se pone muy feliz, todo el mundo estará muy contento. Dice que, claro, que podrás estar curada para cuando cumpla 10 años, como dijo su padre y tal, y tal, y tal, y tal. Vemos a la abuelita Connie, que, bueno, es la reina viuda del reino de Sorbet. Vemos que está muy feliz de cuidarla y todo el tema. Y vemos que Kuma dice que gracias, que está en deuda con ellos. Y que como sigue siendo un pirata, será mejor que se marche cuando antes. Porque de lo contrario, solo causará problemas al reino. Y que probablemente no podrá volver más o menos hasta dentro de un año. Pero claro, que le escribirá muchas cartas. Y ella dice que, bueno, que está bien, aunque es mucho tiempo. Y que la próxima vez que los vea, pues se irán juntos al mar y mirarán el horizonte. Y que no puede esperar. Y que, bueno, Bonnie está muy feliz porque dice que viajarán tanto como sea posible. Dice Kuma que sí, que le gustaría poder llevarla a todos los lugares que quieran. Y que, en verdad, le gustaría. Pero, lamentablemente, no ha podido ser. Y continuamos el capítulo y vemos que aparece alguien del Cyperpol número 8. Que es la agente de inteligencia Alpha. Que me gusta el nombre. Y esto es curioso porque, por lo visto, en japonés su nombre se lee Alufa. Y que se escribe muy parecido al de Khalifa. Y vemos que es una enfermera bastante sexy. Que, bueno, se parece un poco a Khalifa. No sé si habrá algún tipo de relación o algo que todavía no entiendo o algo así. Pero es interesante. Vemos que aparecen los doctores. Que justamente era, pues, digamos, esta agente de inteligencia del Cyperpol. Y dice que por recomendación del doctor se quedará con Bonnie hasta que se haya recuperado completamente de la enfermedad. Y que se encargará de revisarle la temperatura a diario. Que tome las pastillas, que tal, que tal, que tal. Y que esté muy bien. Y ella se presenta ante Bonnie. Y dice que ninguna persona sospechosa podrá acercarse hasta que ella esté libre de peligro. Así que, por favor, cada vez que quieran visitarla, traigan una identificación. Y que todo el mundo se pone, pues, un poco sorprendido, tal. Y dicen que han construido un edificio al lado de la entrada. Y dice que esa es su pequeña cabaña de alojamiento. Y que, bueno, después de todo, no hay nada más frágil que la vida de una niña. Y lo dice justamente mientras rompe como una especie de cristal o no sé qué es. Cuando está mirando a Kuma. Y lo dice con una cara de, bueno, te tenemos pillado por los huevos. Ten cuidado con lo que haces, ¿no, Kuma? Y esto a mí me ha roto un poco el corazón. Me duele mucho porque vemos a Kuma pensando, diciendo, lo sé, no pienso volver más. Y cuando se está despidiendo de Bonnie, le dice, gracias Bonnie. Gracias por haber nacido. Es una locura, es una locura, es una locura. O sea, sabiendo que no es ni hija suya. Sabiendo que es hija de Jine y que fue, bueno, pues, ya sabemos, por un tenribito, tal, no sé qué. Dios, o sea, de verdad. Me duele, me duele, me duele. Vemos que Kuma se despide y, bueno, vemos como el narrador dice que saltó la sorpresiva noticia de que el pirata tirano Barzolomi Kuma se había reformado volviéndose parte del sistema de Loukashi Chibokai y que se acudió mucho al mundo de la piratería. Vemos a Sugar, que le entregaba el periódico a Doflamingo, con Doflamingo que me alegra verlo cada vez que sale Doflamingo. ¡Yo me pongo feliz! ¡Me gusta ver a Doflamingo! Ya me ha salgado el capítulo, estaba triste por lo de Kuma, tal, tal, ya me ha salgado. Ya estoy feliz, pero aún me duele. Y vemos que dice, como el tirano, así que me la agarras con la mano. Y luego dice, así que, otro chico malo ha vuelto a aparecer. Vemos a Robin antiguamente, cuando estaba con Crocodile, diciendo, bueno, que si está interesado en Kuma. Dice Crocodile que le da igual, que no le importa ni quién sea. Y pregunta si ya se ha hecho cargo del sujeto que vio su barco de generación de lluvia artificial. Vemos a Mihawk también. Vemos a Olvida y a Kobe hace tiempo, obviamente. Y diciendo que era alguien tan grande como Shirohig, el mismo Kuma. Y le pregunta que quién ganaría si Kuma volvida. Y Kobe dice que, por supuesto, Olvida. Claro, obviamente, cojones. Y vemos a Ace que está en la tripulación de Shirohige con, bueno, Jinbe, Marco, Shirohige, Kurohige, tal. Es curioso que haya cinco personajes en esta escena. Dos estén muertos y uno haya pasado ahí las cosas chungas que es Marco, ¿eh? Hostia, cuidado aquí. Espérate, al final no sobreviva solo Jinbe de todos estos. Esperaremos. Y vemos que dice Ace que, bueno, que ya han encontrado un reemplazo a Jinbe, que está feliz. Y vemos que Jinbe dice que si realmente cree que es el indicado para decir eso, obviamente, porque Ace fue el que derrotó al otro Shichibukai, se supone. Y vemos que hay algo curioso aquí, un diálogo suelto. Ya os haré alguna teoría de esto porque es interesante. Y vemos que Kurohige, bueno, va a agarrar como el periódico de Jinbe y dice, bueno, yo seguiré leyendo la noticia. Esto para mí no está puesto para nada. Yo ya sabéis que yo me fumo porro con estas cosas, pero bueno, ya ahí lo dejo, ahí lo dejo. Seguimos viendo y vemos que Jinbe sigue diciendo, entonces fue un rey. Actualmente también hay un rey activo en ese grupo. En verdad el grupo, en verdad el mundo de los piratas está cambiando drásticamente. Y vemos que Boa Hanko dice que no tiene nada que ver con ese asunto, que ni siquiera le importa participar en reuniones. Y que eso no importa, que ella necesita estar informada de todo. Vemos, esto se lo dice la vieja Neon. Y esto es curioso porque a mí me ha resultado raro que Oda te haya puesto la perspectiva de los otros Shichibukai cuando tampoco se da ninguna información rara. O sea, lo único raro quizás es lo de Kurohige, pero es raro y creo que podría haber puesto ese panel sin necesidad del resto. Todavía no entiendo por qué, pero bueno, seguimos viendo. Falta más Shichibukai, falta uno concretamente que es en Moria, que está ahí pegándose una siesta histórica y vemos que dice que al parecer es un hombre Nikkyu, que qué clase de habilidad es esa. Y vemos que Perona le responde que si es un Shichibukai no cree que deba ser tan fuerte como usted. Obviamente, pues creo que era bastante más fuerte. Y esto, aquí sí que me parece que hay algo curioso y es que está Moria. Pegándose una siesta histórica y creo que esto puede hablar un poco del deterioro físico que tuvo Moria. Moria, si lo ves, antiguamente cuando se peleó con Kaido estaba bastante en forma, bastante bien. Era bastante poderoso porque para pelearte con Kaido, aunque te gane, creo que tienes que tener un nivel de poder grande. Y luego vemos que era literalmente un matado, aunque estaba en su territorio, que su poder se busteaba una barbaridad. Tampoco fue mucho problema, más allá de, bueno, su habilidad y el puñetero Oats, pero por lo demás tampoco hubo problemas. Y claro, aquí lo vemos como durmiendo. O sea, quizás esto es un reflejo de que se volvió un vago y se empezó ahí a tirar a la cama. No, 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 no lo sé, no lo sé, no lo sé. Veamos a Dragon, que está ahí con los puntos suspensivos como reflexivo. Entiendo que él ya ha hablado con Megapank o algo, por alguna línea interna o algo, y él ya sabía o se puede suponer cosas de ahí. Porque quizás con los puntos suspensivos que no diga nada es como que quizás lo sabe y lo acepta un poco resignado o algo así. Me gusta el personaje de Dragon y lo que hemos visto en los últimos capítulos, interesante. Me gusta por donde va Oda, pero hay que ver qué va a hacer con él. Vemos a Sabo, que está muy sorprendido, Koala también, y dicen que si los Ichibukai no son piratas bajo las órdenes del gobierno, Koala dice que, bueno, que tiene que haber alguna razón para que Kuma haya hecho esto. Y ahora vemos algo interesante porque vemos el barco en el que está viajando Kuma, que vemos que sale, digamos, el dibujo que le hizo Bonnie anteriormente ahí en la bandera, que es que me parece la hostia, y vemos que está escribiéndole cartas a Bonnie. Y dice, mi Bonnie, todavía me encuentro en el mar. No sé si lo sepas, pero me he vuelto un poco famoso, así que navegar cada vez se hace más difícil. Interesante porque al fin, detrás del barco vemos una explosión. Y dice, igualmente no te preocupes, está bien, yo me encuentro sano y salvo. Y vemos también, le dice que, bueno, que él también espera que ella se encuentre bien, al igual que los demás, y que antes de despedirse, quiere contarle que mientras viaja se está asegurando de encontrar lugares divertidos a los que le gustaría ir juntos cuando cumpla ella 10 años. Y bueno, también vemos que le está dando una carta a una gaviota, diciéndole como que, bueno, que sabe que es un lugar que está muy lejos, pero que le ruega que entregue esa carta, porque, bueno, es la que le está enviando a Bonnie. Y ahora ya, esto al final del capítulo, me he dejado un poco con lo que es la parte de atrás del cuerpo, con un agujero así enorme. Yo no sé, pero vemos que están hablando con Kuma y dicen, Barzolome y Kuma, tenemos una orden del gobierno. Y vemos a Luffy de niño perseguido por un tigre. ¡Tigerman! ¡Cuidado! ¡No me bajo del barco del Tigerman! ¡No me bajo del barco del Tigerman! ¡Sigo ahí subido! ¡Os revisteis de ahí! ¡Tranquilo! ¡El tiempo me dará la razón! ¡El tigre, Luffy! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Vemos a Luffy diciendo, sí, 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 lo hice enojar. Bueno, está ahí un poco perseguido, digamos, por el tigre. Y vemos que hay como el mensaje que le están dando a Kuma, que le dicen, bueno, que tiene una orden del gobierno. Y dicen, ¿dónde te encuentras ahora? Y dice, me encuentro en el Isblo. ¿Cuál es la orden? Y no está en una parte aleatoria del Isblo. ¡Está en Villafusha! ¡Está en Villafusha! ¡Está en el pueblo natal de Luffy! ¿Por qué está ahí? ¿Qué hace ahí? ¿Qué orden tiene ahí? O sea, ¿qué orden tiene del gobierno en Villafusha? No lo sé. ¿Qué pasa? Iba por la Gomu Gomu, a lo mejor. No lo sé. Iba por algo de Ishan. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Estoy nervioso. No lo sé. No lo sé. No sé. No sé. Necesito saber más cosas de esto. Necesito saber más cosas de esto. O sea, yo estoy un poco, un poco... Bueno, pues la Gomu Gomu... Sí, puede ser que iba allí, pero no sé. Pero Luffy ya la comió porque tiene el sombrero. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Lo que sí sé, lo que sí sé, es que Goda no ha puesto esto en el capítulo 1100 para nada. En el capítulo 1100 no ha puesto esta escena para nada. Esto de Kuma va a ser un bombazo. O sea, no sé qué va a ser. No tengo ni un puñetero idea ahora mismo. Ya haré teorías más adelante. Tranquilos que vais a tener teorías de lo que pasa con Kuma. Pero va a ser algo brutal. O sea, va a ser algo brutal. Yo sé que va a ser brutal. Confía en mí que esto va a ser muy, muy importante. No creo que sea algo aleatorio. O sea, no creo esto. No sé. Me ha pillado muy de lado. O sea, esto no lo esperaba, ¿eh? De verdad. Si alguien tiene alguna teoría de esto, déjamelo en los comentarios. O me la... Veáis el correo que tenéis aquí abajo. O lo que queráis. Ciropteorías.com Porque de verdad es una locura. Es una locura. Pero de verdad, el capítulo de 10. O sea, el capítulo de 10. Dejadme en los comentarios que os ha parecido. Pero brutal.